Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Estamos a la espera de la primera balota, que es la número 4. La segunda balota es la número... 7. Vamos con la tercera balota, que es la número... Repite, 7. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador... Es la número 3. 47.73 es el Chontico Noche para hoy, miércoles 20 de julio de 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. ¡Feliz noche!